Oye, que te pasa amor, te pido perdón Si en el vuelo hay amado Hoy no será verdad Que quieres volar Dejándolo bajado Soy el único que entiende Soy el único que te escucha El mismo al que llamas siempre Cuando te amas de par de dudas Soy el único que te entiende Soy el único que te ama Conmigo lo tienes todo Y sin mí no entiendes nada Oye, vamos mírame Oye, que puedes pedir Que no te haya dado Oye, piensatelo bien Y si hay alguien más Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Soy el único que te ama Conmigo lo tienes todo Y sin mí no entiendes nada Soy el único que te escucha Soy el único que te escucha Y sin mí no entiendes nada Y sin mí no entiendes nada Y sin mí no entiendes nada